Este sábado, la youtuber Yuya publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que se ve su avanzado estado de embarazo. La reconocida youtuber mexicana Marianne Castrejón Castañeda, más conocida como Yuya, anunció este sábado a través de sus redes sociales que está embarazada. En la foto que compartió con sus seguidores, la youtuber aparece mostrando su barriguita y la está abrazando su pareja, el cantante Siddhartha, quien también le dedicó unas palabras a Mar, como se llamará el bebé. Voy a ser mamá del inmenso Mar que ahora se forma dentro de mí. ¡Qué sueño más largo y maravilloso el que estoy viviendo! Amigos, no puedo explicar lo que siento en este momento al compartir esta noticia con ustedes, escribió la youtuber junto a la imagen. Me siento feliz y emocionada de que sea ahora. Te abrazamos fuerte y te hacemos parte del festejo más grande de nuestra vida. Agregó la también empresaria. Tras la foto, la youtuber subió un video a su canal de YouTube en el que cuenta más detalles sobre su estado. Voy a ser mamá. Este video lo hago con muchísimo cariño, para mi amado Mar. Han sido meses de cambios, reconocimiento y adaptación. Estoy feliz y también estoy nerviosa. Sobrepasa cualquier sentimiento que haya vivido antes. Siento estar comenzando de nuevo. ¿Cómo ir al primer día de clases, al mejor colegio del mundo? Se lee en la descripción del video. La joven, de 25 años, tiene más de 22 millones de suscriptores en YouTube y en 2018 recibió su estrella en el Paseo de la Fama, en Hollywood, Estados Unidos. La mexicana comenzó su carrera hace una década, cuando grabó su primer tutorial de maquillaje con la cámara del computador portátil de su mamá. Déjale tus deseos en los comentarios. Y no lo olvides, suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos en Facebook e Instagram. Hasta la próxima.